¿Estamos listos? ¿Listo, señor Gómez? Bueno, pues... Ahorita 8.31, nada, no es cierto. Estamos iniciados. No, pues muchas gracias por venir. Ya tenemos más de un año sin tocar en vivo. Y es bonito volver a ver las caras de todos. Ya no en una pantalla, sino ya presenciar. Y que también reaccionen a nuestra música, sea buena o mala, pero reaccionen. Y pues muchas gracias a Café Cocoro por el espacio. Por Pablo Organic por invitarnos. Y... Ah, también algo muy importante. Si se han dado cuenta, tenemos una alineación especial. Tenemos... Bueno, primero que nada, hay que darle la bienvenida al buen Bomas en piano. Un aplauso. Y otro invitado, bueno, este sí es un invitado especial, especial. Él es como un héroe del jazz. Mi héroe en la guitarra. Ricardo Barrios. Y pues tenemos un show muy bonito, espero les guste. Y esto se llama Soltura. Esta es nuestra también. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo se oye allá atrás? El fondo, aquí, en frente Cámara, grabando Estamos muy felices, ya se siente bonito regresar y tocar Y sigue otra rola Esta se llama Prisma Y esta no es nuestra Pero está bien bonita y la queremos tocar para ustedes Si se la saben, cántenla Contemplando como todo Parece olvidar Que hoy los dos somos parte del mismo plan Somos uno en la victoria y la derrota igual Primavera Música 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 Espero no sea tarde Música 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 y vámonos de nuevo a Europa y ven te quito tu vestido y tú me guidas el frío Déjame probar Déjame probar también tus labios que yo quiero recordar a que sabe el mal Dame de tu miel y vámonos de nuevo a Europa y ven te quito tu vestido y tú me guidas el frío 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 Música 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 Toma agua Que gracioso, es verdad Seguimos con otra rola, como que no Pues esta rola También es, no es nuestra Pero está bien bonita Y esta habla sobre un amor bien raro Como cuando pierdes la cabeza Así se llama la rola de Chonjaja Que salida Estoy prendiendo la cabeza De los indios No juegues más conmigo No me busques más No quiero ser tu amigo No me escribas más Estoy perdiendo la cabeza Por ti Y no me importa lo que pienses De mí Y estoy perdiendo la cabeza Por ti Y no me importa lo que pienses Te conocía Mucho antes que ayer Tu alma lo sabía Y no me importa lo que pienses Y no me importa lo que pienses De mí Y estoy perdiendo la cabeza Por ti Y no me importa lo que pienses De mí Sigo perdiendo la cabeza Por ti Y no me importa lo que pienses De mí Y no me importa lo que pienses Y no me importa lo que pienses Y no me importa lo que pienses De mí Y no me importa lo que pienses 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 No, ¿no se la saben? ¿No hay un teléfono aquí para la letra? ¿Si no quieren cantarla con nosotros esa? O sea, obviamente desde allá ¿Si? ¿Pero si se la saben? ¿No me dejan solo? Nice ¿Sigue esa verdad? Yo baiteando ya Bien Pues Esta es nuestro No sé Es nuestro Wonderwall Y eso se llama Buscando Y la escribió Acá Camila Neso Un aplauso Una vez Estás 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 Terminado Mas Estás 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El cristal aún sigue mirando Un vacío que no quieres ceder Tu mirada sigue volteando Algo no quieres ver Todos, todos, todas esa parte Dame luz que así Que así no puedo encontrarte Hey, ¿dónde están tus pasos? ¿No están tus labios? ¿Dónde los dejes? Hey, te sigo llamando Sigo aquí esperando Justo donde hay Ayer Pasa el tiempo, otro verano El invierno cerca otra vez Un recuerdo muy lejano Tuyo al revés Las luces se están apagando Los días no quieren volver Juro que no te he olvidado Aún te quiero ver Aún te quiero ver Dame luz No están tus pasos No están tus pasos No están tus labios Te quiero ver Adiós ¿Dónde los dejes? Hey, te sigo llamando Y sigo aquí esperando, justo donde hay Música Música Donde están tus pasos, no están tus labios Donde los deje Te sigo llamando, sigo aquí esperando Justo donde hay Gracias Así acaba, así acaba La siguiente es otra canción nuestra Esto sí es un Totalmente nuevo No lo han escuchado Ni yo me la sé Ya dijiste cómo se llama Se llama sueño Esa Gracias 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 No lloren No chillen No chillen No chillen Está bien bonita, ¿no? Tomara eso comun si ¿Qué tal? ¿Están divirtiendo? Qué bueno, qué bueno Yo también te mando un besito También a ti Este... Pues ya nos vamos Eso fue todo Adiós Sí, ya es hora La verdad, estamos muy felices de compartir el espacio con ustedes De que nos escuchen Qué bonito volver a tocar y qué bonito volver a verlos Entonces, vamos a ir con algo bien chido Bien chipoclub Yo creo que ya la han escuchado y espero que nos sigan Es Buscando, no es de nosotros Ya la tocamos No, 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 digo, digo La de Demasiado, Demasiado No es de nosotros Demasiado, no es de nosotros, es de Banda Los Chinos Y espero les guste Bandota Pero cántele así, chido, chido Bonito Hoy no más Amén 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 Amén. 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 Y vos estás cansada de intentar que busque una salida Y vos estás cansada Y vos estás cansada Y vos estás cansada Y vos estás cansada Y vos estás cansada